El mundo de los animes, mangas y cómics es realmente variado, ya sea por sus cosplayers, su variada comida y las diversas series televisadas que salen día a día. El grupo Otaku No Sekai organizó el primer anime fest Chiclayo 2015, con la intención de reunir a los cientos de otakus de nuestra ciudad y pasar un momento agradable donde grandes chicos disfrutaron de este gran evento. Nos encontramos con Indira, una de las organizadoras del anime fest Chiclayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Indira? Bien, acá contenta de recibir a tantas personas, realmente no pensamos que hubiera tanta, tanta acogida de la gente, que creo que estaba esperando un evento bastante grande para este año 2015. Ustedes me dicen que como organización ya tienen dos años, ¿cómo se llama su organización? Nosotros somos Otaku No Sekai Chiclayo. Otaku No Sekai significa mundo otaku, mundo otaku aquí en Chiclayo. Sí, aquí en la ciudad siempre han habido grupos otakus, pero más que nada hay personas que conocen del anime y están así lejos, ¿no? Y esta vez nosotros queremos organizar algo con lo que confluyan todos los grupos y todas las personas con que tengan este interés. Anime Fest, ¿qué es lo que trae para todos los amantes de los animes japoneses? Anime Fest está trayendo stands de comida japonesa, no solamente chiclayanos y también stands de merchandising de los animes, de cualquier tipo de animes, como les digo, no solo japoneses sino también de trujillo, de piura. Somos bastante cercanos a estos grupos porque también experimentan lo mismo que nosotros, que a veces tienen carencia de materiales o que no saben con quién hablar y realmente acá tenemos muchos otakus reunidos y eso es una gran alegría para nosotros. Así también conversamos con algunos stands de merchandising y juguetes de colección que hicieron recordar a todos los asistentes. Me encuentro con Edwin y Luis, quienes son fanáticos de los animes. Coménteme un poquito al grupo al cual pertenece. Ya, bueno, yo pertenece con la comunidad ANS, que originalmente se fundó en Lima, por el, por un, un, este, un fan de St.I.A., un coleccionista, que ganó el récord Guinness de la mayor colección de St.I.A., que es Jorge Vázquez. Ya, él creó el grupo ANS y luego se ha ido difundiendo por todo el Perú, por Latinoamérica. ¿Cómo así te enteraste de este grupo? ¿Cómo te animaste? ¿Por amigos? ¿Por qué motivo? Por amigos, y como siempre he sido fan de la animación japonesa, y bueno, lo que más me ha llamado la atención era la serie Saint Seiya, desde muy niño, y supe que existía un grupo que se dedicaba a difundir, este, lo que era Saint Seiya, lo que son las figuras, la colección, esto, eso. ¿Este ha sido elaborado por ustedes? Sí, este, 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 los elaboraron nuestro amigo Edgardo, que es representante del grupo también, podría decirse director, este, él las hace, pero solamente son para exhibición, no están en la venta, porque siempre nos están preguntando, ¿no? ¿Cuándo te gustan los animes, Francesca? Eh, desde que estaba en Japón yo, he vivido en Japón desde chiquita y en la televisión. ¿Cuántos años has vivido en Japón? Cuéntanos. Diez años. Diez años, o sea que sabes un poquito del idioma y nos puedes contar algunas palabritas o decir algunas frases en ese idioma? Sí, claro, este, me presento. Hájemash Teat, su nombre es Alexandra Francesca, es Cosplayer, a este más, y os condenos. Cuéntanos un poquito sobre el Cosplayer, ¿qué es lo que tienes? A ver, descríbenos. A ver, es un kimono. ¿Verdad? Un kimono de color rojo, a ver, justo acá. Con su obi. Con su obi. A ver, estamos aprendiendo un poquito. Sí. ¿Y a qué más? Las medias, las botas, la peluca y el paraguas japonés. Y algo que me ha llamado mucho la atención son tus ojos. Ajá. Los dedos de contacto. Siempre es muy característico en los animes, ¿verdad? Claro, sí, el personaje tiene esos ojos, es mejor. Muy aparte del color, el tamaño, ¿no? Es un poco más grande porque los animes, como saben, es un poco más grande. Pero parecen así como muñequitas, ¿no? Sí. Un poquito acá en Chiclayo, ¿cómo te uniste a este grupo? ¿Cómo te enteraste de que había un grupo? Me he invitado a este evento, es de Trujillo, que yo soy de Trujillo. ¿Te han invitado a este evento? Sí, me he invitado como cosplayer invitado. Disfrutemos de estos eventos sanos y divertidos para que la comunidad otaku siga creciendo en nuestra ciudad. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, estamos aquí presentando las colecciones del Club Perú Retro de Erick Silva y las mías, aquí con nuestra amiga Carolina. Pues ya te imaginarás que son colecciones que venimos trayendo de toda la vida, de la infancia. Aquí están reflejados los años 80, los años 90. Algunas las hemos ido consiguiendo en internet o cachineando también. O ya sabes, cuando te haces un viaje por Lima, ahí en el centro, está Kilka, el Girón Camaná, donde venden juguetes antiguos. Y aquí los traemos para compartir con la gente. ¿Cuál es el personaje o cuál es el anime o personaje que aún les falta conseguir y que están tratando de querer buscarlo por ahí? A ver, yo no me puedo morir sin conseguir un Mazinger Z, un robot Mazinger Z. ¿Ese es el que te falta para completar la colección? No, me falta un montón, pero ese es el que tiene que estar así de cabecita. ¿Tú empiezas a conseguir muchísimos más todavía? Claro, de hecho, yo tendré 100 años y seguiré jugando con mis juguetes. Me encuentro con Wilson, otro de los fans de esos animes, que ha venido con la ropa de acuerdo a la ocasión, igual que su hijo lo ha vestido también. Claro, siempre hay que incentivar a los niños porque la lectura, de cualquier de sus formas, es lo mejor. Yo cuando era niño me gustaba mucho leer cómics y ahora con los animes, hay muchas cosas que ver acá y me da mucho gusto. ¿Cómo así nació ese gusto por los animes? Bueno, cuando éramos niños, mis amigos siempre intercambiábamos cómics, revistas y trato de pasarse solo a mis hijos, ¿no? Llemos juntos, nos gusta leer juntos. ¿La primera actividad que viene acá en Chiclayo, que se están realizando? Hay pequeñas, hay pequeñas que había venido, pero me parece que esta es la más grande, me parece que hay buena convocatoria. Quizás le falta mejorar más, pero la cosa que se siga, que siga siendo. ¿Me puede explicar un poquito a qué viene este disfraz, de qué anime o algo? No, no digo anime, lo que pasa es que mis hijos, yo tengo cuatro, mis hijos tienen también sus polos iguales. Siempre los usamos cuando vamos a un sitio donde los ponemos. Entonces no es por algo en especial de los animes, sino que así le gusta siempre vestir a usted. Miren, pues si que gustan lo pueden poner, de cómics, de todo, mira, si quieren ponchelo, su sobrino. ¿Él es? Él es Coquito. ¿Ya? ¿Pues de qué está? ¿De Dragon Balls? De Vegeta. Sí, de Vegeta. De Vegeta. Y mira, ponchelo a su hijo, que está igual, con el mismo polo que su madre. Y este fue el primer anime fest organizado aquí en Chiclayo. Espero les haya gustado y hayan conocido un poquito más acerca de este mundo anime.